qué tal amigos y amigas espero que estén teniendo un día bastante productivo y lleno de aprendizaje mi nombre es Diego Cárdenas y en este nuevo vídeo tutorial les voy a enseñar a personalizar los temas de windows les mostraré desde dónde pueden descargarlos cómo instalarlos y cómo personalizar los sonidos de las alertas tal como ustedes pudieron escuchar al inicio de este vídeo comencemos muy bien lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a la ventana de windows donde tenemos que hacer clic derecho en cualquier parte ok cualquier parte que esté vacía hacemos un clic derecho y nos vamos a la última opción que dice personalizar hacemos un clic acá y se nos va a abrir esta ventana de configuraciones donde tenemos que dirigirnos en la parte izquierda al menú de temas ok aquí van a estar todos los temas que tienes instalado en tu computadora usualmente son entre tres a cinco temas que vienen predeterminados por windows y que generalmente solamente tienen algunas imágenes en este caso solamente tienen como pueden ver cinco imágenes este tema de flores tiene seis imágenes y así con cada uno pero además ustedes pueden ver en mi pantalla que tengo algunos temas que ya he instalado y que tienen algunas imágenes más no como en este caso vida salvaje africana tiene un tema de 14 imágenes pero también existen algunos que no solamente incluyen imágenes fondos de pantalla sino también sonidos como son estos de los temas de juegos Age of Empires y Angry Birds estos dos temas no solamente tienen algunas imágenes para fondo de pantalla sino también sonidos de acuerdo pero en este vídeo únicamente les voy a enseñar a obtener estos temas y a cambiarle los sonidos vamos a hablar en un vídeo aparte el tema de los fondos de pantalla ok les voy a mostrar bastantes sitios desde donde van a obtener bonitos fondos de pantalla y en alta resolución ok así que estén atentos al canal para ver ese vídeo en este vídeo solamente vamos a cambiar los temas y donde podemos obtener temas de windows en este caso como pueden ver yo ya he instalado bastantes desde esta página ok el link les voy a dejar en la descripción de este vídeo de acuerdo en esta página temas del escritorio de windows vamos a encontrar bastantes categorías como ustedes pueden observar animales arte automóviles juegos vacaciones películas etcétera etcétera lo único malo de esta página es que no te deja ver una vista previa de lo que vas a obtener simplemente es una lista de temas en puro texto y al ser temas bastante visuales yo creo que esta página podría trabajarse mejor pero por lo menos tenemos bastantes opciones tal como ustedes pueden observar tenemos muchos temas de los que podemos escoger ok pero ya he estado probando algunos temas y la verdad la mayoría solamente tienen imágenes si quieren temas que incluyan audios personalizados sonidos de alertas personalizadas yo les recomendaría buscar aquí en juegos porque usualmente solamente estos son los que tienen estos sonidos personalizados como ustedes pueden observar en mis configuraciones estos dos son de juegos el hecho of empires y la angry birds y ambos tienen sonidos mientras que el resto no los tiene ok en este caso les voy a enseñar a instalar un tema de juegos para que vean también cómo se editan los sonidos por ejemplo vamos a descargar este tema de plantas versus zombies ok simplemente tienen que hacer un clic y va a empezar a descargarse aquí en la parte inferior si están utilizando chrome si están utilizando microsoft edge seguramente las descargas están por la parte superior derecha ok vamos a hacer un clic entonces en lo que se ha descargado y como ustedes pudieron escuchar y ver ya se ha cambiado el tema vamos a ver la pantalla y noten cómo se ha instalado el tema ya cambiando el fondo de pantalla y si venimos acá también vamos a poder ver que han cambiado los colores ahora los enlaces están de color verde y los sonidos también ok entonces vamos a ver cómo se modifican los sonidos predeterminados de windows y para eso simplemente tenemos que hacer clic en donde dice sonidos de acuerdo a otra manera de hacer esto simplemente sería venir a windows y escribir cambiar sonidos del sistema y esto nos daría el mismo resultado que es abrir esta ventanita ok esta misma ventana la podemos abrir desde acá tal como ustedes pueden observar y en esta ventanita vamos a encontrar todas las alertas de windows tanto las que suenan como las que no suenan las que suenan tiene aquí una bocina en la parte izquierda y las que no las que no tienen asignada ninguna alerta ningún sonido pues no lo tiene entonces cómo las modificamos simplemente seleccionamos la alerta que queramos modificar y ahora nos vamos aquí a este menú desplegable y vamos a poder escoger entre todos los sonidos que tiene windows de manera predeterminada de acuerdo por ejemplo esta es una opción para abrir programa vamos a ponerle este sonido de globo de texto vamos a probar no suena muy fuerte vamos a poner por ejemplo este ok y le vamos a dar a aplicar y luego a aceptar ok este sonido se va a reproducir cada vez que se abra un programa le damos a aceptar y ahora por ejemplo vamos a abrir esta opción de recortes el programa de recortes y escuchen cómo se reproduce ese sonido no es cierto vamos a verlo otra vez excelente no tal como ustedes escucharon estos sonidos ya están configurados aunque tal vez pueda resultar un poco tedioso seguir escuchando esto cada momento cada vez que abramos un programa tal vez por eso no tienen ningún sonido si queremos quitárselo nuevamente venimos a este menú desplegable y nos vamos a la primera opción que dice ninguno ok le damos a aplicar aceptamos y si volvemos a abrir un programa por ejemplo este otra vez ya no se reproduce ningún sonido de acuerdo pero no solamente podemos asignarle sonidos a los que no los tienen también podemos modificarlos por ejemplo a este de bajo nivel de carga de batería seguramente si usan una laptop han escuchado estos sonidos le podemos modificar le podemos poner por ejemplo este windows error o incluso sonidos de alarmas como lo son estas de acá de acuerdo y noten como la bocina ha cambiado un color amarillo para indicarnos que este sonido lo hemos modificado y no es un sonido predeterminado que viene con windows además los temas que tenemos acá que solamente se muestran el predeterminado de windows y como acabamos de modificar este ahora sale predeterminado de windows pero modificado de acuerdo estas son las opciones que tenemos en este tema seleccionado ahora les voy a enseñar a cambiar estos temas muy bien ahora que ya tenemos este tema de plantas versus zombies instalado y esto solamente es para enseñarles porque pueden aplicarlo a cualquier otro tema si quisiéramos ver dónde están estas 20 imágenes de este tema en realidad solamente hay una forma un poquito complicada de acceder a esta carpeta donde están estos sonidos y estas imágenes de acuerdo no es necesario saber esto pero de todas maneras se les voy a enseñar entonces para eso lo que tenemos que hacer es presionar dos teclas la tecla windows y luego la tecla R de acuerdo y al hacer esto se va a desplegar esta ventanita en la parte inferior izquierda donde solamente tienen que copiar y pegar esto ok les voy a dejar también en la descripción exactamente lo que tienen que copiar y pegar ok entonces le damos a aceptar y se va a abrir esta carpeta donde están todos los temas que tenemos instalado en este caso quiero ver el de plantas versus zombies hacemos un doble clic acá y vamos a poder encontrar todas las imágenes que vienen incluidas en este tema ok vamos a darle un vistazo rápido y como pueden ver son imágenes en alta calidad que están exclusivamente diseñadas para hacer fondos de pantalla de acuerdo esto me parece un juego bastante divertido por lo menos su primera y su segunda versión no he jugado este esta versión de este juego pero bueno se ve interesante ok y esa es la manera de cómo encontrar dónde están ubicados estas estos fondos de pantalla y los sonidos y este paso es importante si lo que quieren es modificar aún más sus temas ok vamos a minimizar esto y vamos a volver a esta opción y vamos a habilitar los sonidos vamos a ver qué sonidos tiene disponible este este tema de plantas versus zombies por ejemplo vamos a poder ver que muchos sonidos todavía tienen los sonidos predeterminados de windows por ejemplo este de alarma de bajo nivel de carga de batería sigue siendo el de windows ok pero muchos otros ya han cambiado por ejemplo este asterisco tiene un tema de plantas versus zombies le damos a probar y como escucharon ya es diferente conectar dispositivo desconexión de dispositivo y así con cada uno algunos lo tienen y algunos no ok acá simplemente pueden venir e ir viendo cuál es nuevo igual ahora si nosotros aplicamos esta opción para un para una alarma para una alerta que no tiene sonidos nos van a salir acá los sonidos de el tema de plantas versus zombies pero si seleccionamos una alerta que tiene de sonido las opciones de windows no vamos a encontrar los sonidos de este tema no los vamos a poder cambiar por los sonidos del tema y como entonces vamos a seleccionar estos sonidos para eso tendríamos que ir a la opción examinar y buscar la carpeta donde están estos sonidos lastimosamente o por lo menos yo desconozco como no sé cómo entrar a esta carpeta que hemos ingresado hace un momento donde están los sonidos solamente encontré esta manera haciendo windows r y luego aceptar ok para que se abra esta carpeta de otra forma no he encontrado una ruta que podamos seguir para abrir estos sonidos de acuerdo entonces lo que yo les recomendaría es crear una nueva carpeta tal vez en su carpetita de música creamos una nueva carpeta y ponemos alarmas de plantas versus zombies o del tema que ustedes estén utilizando ok entonces vamos a copiar estos sonidos con control c y los vamos a pegar acá con control v ok y ya ahora sí vamos a poder seleccionarlos vamos a cerrar esta carpeta y nos quedamos con esta y por ejemplo vamos a seleccionar el de critical stop vamos a abrirlo y ya lo tenemos seleccionado vamos a probarlo no suena a una alarma a una alerta vamos a seguir probando y de hecho ya no tenemos que darle clic a examinar porque ya ha encontrado la carpeta simplemente volvemos acá y ya podemos probarlo y así de simple ustedes ya tienen sus sonidos personalizados en windows ahora sin ninguno de estos temas que vienen aquí en este link de microsoft les convence les llega a convencer siempre van a tener aquí dos opciones de entrar a la microsoft store para obtener más temas simplemente hacen un clic acá o directamente en la opción de configuraciones van a poder encontrar esta opción para obtener más temas no es cierto hacemos un clic acá y se va a abrir la tienda de microsoft donde vamos a encontrar ya de manera un poco más visual todos los temas de windows que tenemos disponible con en este caso una vista previa no es cierto pero debo mencionar que la mayoría si no es decir todos estos temas solamente tienen cambios en fondos de pantalla y tal vez algunos en colores hasta ahora no he encontrado ninguno que tenga sonidos personalizados los únicos que he encontrado que tengan sonidos personalizados son estas opciones de juegos así que si los sonidos son importantes para ustedes en mi caso pues me parece bastante interesante poder personalizar esto y de hecho me gustan más los sonidos de angry birds de acuerdo porque me parece más divertido las opciones para para cuando con esto un dispositivo o para cuando los saco ok de hecho aquí voy a poner otro que creo que es este logón no 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 es este vamos a seguir probando ok y ya tengo acá los sonidos de conectar y desconectar dispositivo vamos a aplicar los cambios vamos a aceptar y de hecho lo voy a probar voy a grabar con mi celular como suena cuando desconecto y conecto mi mouse ok ok ya tengo los sonidos configurados y ahora lo solamente voy a desconectar y conectar mi mouse ok para escuchar estos sonidos bueno a mí me gusta bastante así que lo voy a dejar ahí y bien eso ha sido todo por este vídeo tutorial espero les haya gustado y hayan aprendido algo tal vez no tan productivo pero que si les va a permitir darle una cierta personalidad a sus computadoras a sus dispositivos con windows muy bien eso ha sido todo por este vídeo tutorial espero les haya gustado y no olviden suscribirse para ver más tutoriales como estos hasta pronto